Hola, Jan. Hola, Once. Dime. Siempre con sorpresas, ¿verdad? Ajá. Ay, estás aquí en la pista de fuego por una razón muy desafortunada. Ok. Otro retador más ha venido a Reto Cuatro Elementos, dispuesto a ocupar un lugar aquí en la competencia. Ok. Y ese retador ha decidido retarte a ti. Ok. Él ya pasó la pista e hizo un tiempo. Ese es el tiempo que tienes que vencer si deseas conservar tu lugar. De lo contrario, serás eliminado definitivamente de Reto Cuatro Elementos. Este, pues nada, esto sé que es parte del juego. Este, voy a tratar de dar mi 100% salir ganando. Espero que lo pueda hacer porque de verdad me quiero quedar solo. Yo también espero. Te deseo mucha suerte. Me desanima y aguanto y le doy con todo y sé que no me puedo dejar. Jan, ¿estás preparado? Listo. ¡Tres, dos, uno, reto! ¡Ranca reto! Jan solo contra el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Javida? ¡Veto, bazooka! ¡Veto a saber qué será lo que están tramando! Comente usted en redes sociales. Pero Jan siempre se tiene que rifar el físico y siempre nos ha demostrado que es un atleta de alto rendimiento. Así que esta no será la excepción. Aquí viene, descendiendo de la resbaladilla. Cae, vámonos. Abrir. Esta compuerta pasa por abajo. Se ilumina el logotipo. Y lo que ve... Esa es su padre, Jory Lozada. Cuando vi a papi, de verdad que ya las emociones empezaron a volar. De repente de verlo aquí es como que nunca me lo imaginaba. Era lo último que me iba a imaginar yo y pues... De verdad que me da mucha felicidad. Perdóname. Perdón por la mala broma. Pero mira. No me lloren más, mi amor. ¿Por qué me hacen eso? Te asusté. Pensaste que de verdad te iban a eliminar, que estabas compitiendo. Sí, pues cansado. Yo sé, yo sé que has estado muy cansado. Pero es tu premio. Te ganaste cuando ganaste en el reto en la aldea. ¿Te acuerdas? Te ganaste una cena. Estamos de fiesta. Reto 4 premios. Este gran premio es nada más ni nada menos que una gran experiencia gastronómica con un acompañante y una gran, pero gran sorpresa. No puedes ir solo a la cena. Aquí está tu compañía. A ver, tu papá te apoya en todo, pero creo que por ahí me dijeron que tú no querías que viniera. A reto 4 elementos, tenías nervios. Te soy honesto, o sea, estamos hablando de mi Benjamín, de mi niño chiquito, el más pequeño de mi casa. Aunque ustedes lo ven de 6, 4, 200 libras, pero sigue siendo el bebé de casa. Entonces cuando a mí me dijeron que iba a venir a un lugar como este en donde yo sé todo. Acuérdate que yo he hecho todos los realities que han existido. Por quien no sepa, he sido jurado, he sido animador, he sido de todo. Y yo, sabiendo eso, decía, wow, mi hijo estará preparado para eso. Le querías evitar eso. Y yo quería evitar eso. La decisión fue de él. Yo se lo dije. Le dije, papi, tú tienes un hombre de 24 años. Tú me dices qué es lo que quieres hacer y aquí está. Y te digo algo. Te quiero felicitar. Ay, gracias. Porque yo he estado conviviendo con él y es un tipazo, es un gran hombre, es un caballero, es súper educado. Y te digo otra cosa. Gracias. Lo ha estado haciendo increíblemente bien. Hasta collares, se puso de joyero, me regaló un collar. ¿Te regalaste ese collarito? Sí, lo hizo él. Mira, te soy bien honesto. Mi esposa y yo siempre hemos querido criar niños de bien, niños que se conviertan en hombres y mujeres de bien para la sociedad. Y creo que mi hijo aquí me acaba de dar el honor más queriendo oírte decir eso. Para mí, papi, te lo juro, me voy con el corazón lleno, pero lleno. Y te dejo porque tú sabes que yo voy a ti y pa' donde. Estoy bien feliz de verlo. Qué bueno, pues se van a ir a cenar y luego se van a ir a la aldea. Vamos a comer rico, papi. Tengo hambre.